Esta es la historia de un pequeño pueblo llamado Tuxtla Gutiérrez, donde los conejos reinaban la tierra en vez de los humanos. Bueno, no exactamente, los humanos reinaban, pero estaban infestados de conejos. Estos se comían la cosecha y maltrataban a la gente. Así que un día el rey dijo, Bueno, no exactamente, salió un día a su balcón y ofreció una jugosa recompensa a aquel que pudiera liberar al pueblo y los conejos. De pronto una persona extraña que nadie había visto antes apareció de la nada diciendo, Ah, qué pedo, escuché que tenían problemas con conejos, creo que yo les puedo ayudar. A lo que el rey contestó, Cállate, verga, ¿y vos quién sos? Ya te crees que vas a poder liberar a un tú de los conejitos, loco. ¿Qué prueba tenés? Bueno, liberé a Copolla de los Alacranes, a Chiapecorso de tanto palomaje que había y a Jamelín de las Ratas. Estás loco, verga, si el flautista fue el que liberó a Jamelín de la Rata. Eso es irrelevante. Entonces, ¿qué? ¿Les hago el paro o qué pedo? Está bueno, Peh, hija, pero decí no tu nombre. Solo llámenme el guitarrista. Está bueno, Peh. De repente, el guitarrista empezó a tocar una deliciosa melodía. Los conejos dejaron de hacer mamadas y siguieron al guitarrista mientras él se dirigía a la salida del pueblo por el retiro. Cabe mencionar que cuando los conejos están juntos parecen una enorme pelusa. Llegaron a la patria nueva y los conejos fueron asesinados por los hijas. Cuando el guitarrista regresó, le esperaba un gran banquete. ¡Míralo a Peh, y si puedo sacar a todos los conejitos! Sí, claro. Hola. No intenten distraerme con banquetes. Tengo prisa y necesito ir al cañón del sumidero ya que me van a celebrar por haberlo salvado de los cacadrilos. Ah, míralo. ¿Cocodrilo dirás vos? Eh, no. De hecho, es cacadrilo. Créeme, no quiere saber. Pero bueno, verga. Callate y come tu comida ya. Eh, puta madre. ¿Qué tienes de comer? Tamal de chepelén. Lo siento. ¿De verdad quieren hacer esto? Suelo ponerme de malas cuando no me pagan. Mira, guitarrita, te voy a decir una cosa. Le bajas a tu coyolito, lo colgamos allá en la avenida central como si fueran tenis. Así que calla... No, 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 no. Cállate tú. Verga. Intenté pedirlo de buena manera, pero ahora... Ahora, hijos de tu puta madre... Hijo, me llevan a ver... Pero ahora van a ver, cabrones. El flautista... ¡Guitarrista! Perdón. El guitarrista empezaba a tocar una bella melodía. Harto pinche salió de su casa y empezaron a seguir al guitarrista rumbo a Coita. Los padres asustados gritaban a sus hijos que no se fueran, pero estos no hacían caso. Hijito, por favor, quédate. No te vayas con el señor. Pero todo fue en vano. El guitarrista se los llevó muy lejos, allá pasando la cruz del llano. La historia dice que 130 Pichi desapareció ese día. Algunos dirán que esta historia tiene una moraleja. No jodas con el guitarrista. Pero la verdad es que era un maldito vengativo de mierda. Fin.